Ping Pong Ping Pong Hola a todos, venid a mi canal inscribe Vamos a hacer ho Vamos a empezar ahora Ready, stand 1, 2, 3 Chicos, mira, esto es pequeñito Tienen mi yata y esto Y pitara Vamos a empezar Chicos, corté esto Y esto, y esto Y esto, vamos a poner A ver Chicos, vamos a poner uno Ahora la cabeza A ver, ahora la piel Es guapísima Si Oh, chicos Que lindo, que bonito Ahora vamos a empezar A ver, vamos a ver la mapa Luego, espera chicos A ver, vamos a comprar Chao chicos, vamos a encontrar algo Vale Chicos, vamos a encontrar algo A ver A ver Lo puedo sacar Chicos, vamos a coger la pitara Chicos, vamos a poner esto Aquí Ahora vamos a ver la clutch A ver Es por aquí o qué A ver Vamos a ver Es aquí Oh, eso es la comida Acá Aquí Aquí vamos a empezar A ver Solo es uno A ver Uno Aquí Ahora vamos Dos Dos Aquí Aquí Chicos, ahora vamos Esto A la una Esas Así A ver A ver Ya está Ahora vamos a poner esto Ahora Chicos, vamos a poner Esto Ahora vamos a poner Espera Chicos Espera Chicos ¿Quieres mirar La cosa así? Ok, vale Chicos, ahora vamos a poner Esto Pequeñito Porque Tienes Esto Aquí Vale Chicos Vamos A ver Pequeñito Para ser Bebé Chicos Chicos Ya está Ahora vamos a poner Un plaquito Ya está Ahora A ver Ahora vamos a hacer A ver Esas Sí Y es Espera Eso está A ver Chicos A ver Aquí está A ver Abre 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 Chico Vamos a Tentar A ver Chicos Vamos a poner Esto Porque Esta No La 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 Hacer Porque Parece Un Chico Mira Está Bonito Y Mira Chicos Ahora Vamos a Dejar Aquí Preparado Y Listo A ver Esto Ahora Me siento Poniendo Una Cosa Mira Estaba Bonito La Cabe Esto No Al Chico Ahora Vamos a Chico Ahora Vamos a Poner Esto Aquí Si Con Mi Quico Mira Chico 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 Ahora Voy a poner Sientan Tu Paca Y No Me Ven Mira Me Vamos Mente Esto Aquí Y La Vuestra Es Aquí a ver ahora vamos a poner esto y esto aquí y vamos a poner aquí hola y pues tanto todos los chicos de ser esta chica chicos mira mira chicos está bonito, brillante vamos a dejar aquí cuidado, no quiero caer en el teléfono chicos ahora vamos a poner la chica aquí vamos a poner esto aquí chicos y ahora vamos a poner esto y ahora vamos a poner la pitarra yo quiero poner la pitarra oh no yo quiero tu pelo oh mi pelo vuelve aquí ahora vamos a poner el pelo que es un lío ya está ahora vamos a poner aquí no, aquí no es aquí me pide el lío vamos a ver vamos a poner chicos hola un lío vamos a poner aquí aquí chicos y ahora vamos a poner aquí y ahora vamos a poner esto y ahora vamos a poner esto y ahora vamos a poner esto y dentro vamos a poner esto y ahora vamos a poner esto aquí y ahora vamos a poner esto y ahora vamos a poner aquí porque no le pide así para que así quiera vamos a poner esto aquí y ahora vamos a poner la pitarra aquí y ahora vamos a poner aquí la cosa pequeñita e chico mira esto está bonito ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Adiós!